El programa que conduzco que se llama Zona 103 y que está dedicado solamente a difundir rock nacional tiene una particularidad, una vez al mes hace un programa especial en vivo, es una suerte de audición o concierto que se transmite a nivel nacional es casi un millón de personas la que lo escucha Vamos a dar, como es una cosa transmitida a nivel nacional, que es un sitio donde nunca llegamos, vamos a hacer algo evidente, vamos a hacer un repertorio corto de una hora la mitad con las cosas que más nos gustan y la mitad con las cosas que más le gustan a la gente normalmente la mitad con las cosas que nos gustan y la mitad con las cosas que más nos gustan y la mitad con las cosas que más nos gustan es un repertorio corto de una ¡Ahhh! ¿Has hecho esto? Sí, ¿no? ¿Has hecho esto? Luego en unos 10 minutos empieza a llegar la gente a entrar. ¡Habla Pokémon! ¡Vamos, vamos, vamos!